Música 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 Es el sol que va muriente entre nubes silenciosas Arrastrando hacia el ocaso ese bello atardecer Lleva el beso ya posterero de la frágil mariposa Vivándone y tarde rosa y al vivarado clavel Como un suspiro lejano llega el viento perfumado Música Trayendo cantar a Luque de su aromado vergel Laurelte y Costa Sosa y Cuaduré isla abogado Y del jardín admirado bañada San Rafael Música Allá lejos se diluye cual mensaje del ensueño Entre rayo agonizante Maca y Marambure Con la cálida sonrisa los pasivos lugareños Con el arpa y la guitarra cantan dulce avallé Tretacito de mi patria acunado entre azucenas Donde moran los filgueros en Edén y Tangua Tarumandi legendario y Tapuamí con su selva Y mora cuelterrubio cuna de felicidad Música Ica, Azarate, Isla, Rimalizan en belleza Una más verde campiña de Icuacaranda Y el grandioso campo grande y también Guadesea Atesoran a mi duque hoy que juego Cuarají Atesoran a mi duque hoy que juego Cuarají GORALIZAN 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 Ja, si ya te voy conociendo Si ya te voy conociendo O decir que soy tu dueño y con ocho me engañan Será porque yo no soy de tu marca de sociedad Y al centenario no puedo, no puedo irme a bañar Tomas la bici, te vas al centro y por la noche te vas a saber dormir De día salí de noche con al un churro que tiene coche A un chapo color rosado le llamas por Garcí Toma huiquín portado, el bebé tomar harí Tu apellido son tan largo que yo te digo, Nachoel Yo rico soy descendiente del casí, que en ámbar es Tomas la bici, te vas al centro y por la noche te vas a saber dormir De día salí de noche con al un churro que tiene coche A una vieja bicicleta en tu idioma entrecortado En vez de darle su nombre solo vi si le llamas Y en tu afán, te vas al centro y por la noche te vas a saber dormir De día salí de noche con al un churro que tiene coche Por eso voy a dejarte, para irme con pangracia Si yo para mi desgracia pude un día conocerte Hoy reniego de tal suerte, me voy con pangracia Pérez La hija del viejo Pérez, quédate Vos con tu serte, tu san, de ojos y tu rulero Tu ropa llena de agujero, me di El nombre de Cuxi Cuxi, ñaña En murecoña, en bozú, si tu san De ojos y tu rulero, tu ropa llena de agujero El nombre de Cuxi Cuxi, ñaña En murecoña, en bozú, si En mi dareEN, en voces y tu arbane Niña hermosa, dulce dueño, consuelo de mi quebranto Escuché a mi tierno canto, sin despertar de tu sueño Vengo al pie de tu ventana, acaricié tus oídos Con los canticos sentido de una pasión soberana Con los canticos sentido de una pasión soberana No despiertas y entre tanto, le arrullas en este codo Que sus canciones de oro son mejores que mi campo Duele y me sigue, pero entre sueño, siga falosa escuchando El canto sonoro y blando en que mis ansias te enseño El canto sonoro y blando en que mis ansias te enseño No temas si está temiendo nadie, escucha norceles Hasta lirios y los clavetes en el campo están durmiendo Y solo susurra el viento que viene de la floresta Pero que el viento me presta, para mí canto su acento Pero que el viento me presta, para mí canto su acento Pensaría en tu destino cuando venga la mañana Encuentras en tu ventana una gota de rocío Gota de llanto que llora sobre la flor que te deja De tu ventana la reja un corazón que te adora De tu ventana la reja un corazón De tu ventana la reja un corazón que te adora De tu ventana la reja un corazón que te deja Hoy me de paivo terminé y se te dejó aporado Es el átero que no iba, tu paz me voy a cuñar Y aunque lo que tumba en este mismo momento No hay más de pasatiempo, se le de correr es el átero Es el átero que no iba, tu paz me voy a cuñar Es el átero que no iba, tu paz me voy a cuñar Seré llavo en el olvido Así me verás perdido, sin amor y sin fortuna Será mi noche sin luna, pensará, morrecedá No hay más de pasatiempo, no iba, tu paz me voy a cuñar No hay más de pasatiempo, no iba, tu paz me voy a cuñar No hay más de pasatiempo, no iba, tu paz me voy a cuñar No hay más de pasatiempo, no iba, tu paz me voy a cuñar No hay más de pasatiempo, no iba, tu paz me voy a cuñar Tente se veguará la tristeza, la alegría Y la razón de mi vida, de bailar, se receda No hay más de pasatiempo, no iba, tu paz me voy a cuñar Soy orgullosa porque soy la paraguaya Soy muy sencilla porque soy la campesina Para el amor dicen que soy la más divina Cuñata y mezcla de miel y de ternura En mi sonrisa llevo siempre la dulzura Y en la hermosura mi tipo y brillando está Así descansa, voy cantando por la vida Soy la lápida, bella flor del Paraguay En mi negra cabellera la fragante reseda Y en mis ojos la esperanza de la eterna libertad Soy la mujer paraguaya y en el campo soy feliz Por eso a mí me llaman la reina del Nianduti En mi sonrisa llevo siempre la dulzura Y en la hermosura mi tipo y brillando está Así descansa, voy cantando por la vida Soy la lápida, bella flor del Paraguay En mi negra cabellera la fragante reseda Y en mis ojos la esperanza de la eterna libertad Soy la mujer paraguaya y en el campo soy feliz Por eso a mí me llaman la reina del Nianduti En esta madrugada amor de mis amores Vengo a cantar las penas, las amante Vengo a cantar las penas, las amante Mientras la brisa trae el alma hecha de flores De luz y de colores, pero en tu hija no hay tu pez De luz y de colores, pero en tu hija no hay tu pez También las amante También las aveciñas despiertan ya en la fronda Y vierten la aurora y yo que lo apurajé Y tú tranquila duermes en tu lecho de rosas Bien de ella amorosa, ni vuelve en tu Bien de ella amorosa, ni vuelve en tu Por tus venos ojos negros, suspira el pecho mío Y en su ansiedad te envía Y en su ansiedad te envía Que salga por el juro Amor de lo más puro, cariño el más intenso Que nadie en este mundo, me irá bañando Que nadie en este mundo, me irá bañando Lo mucho que te quiero, hoy vengo yo a decirte Escúchate lo ruego, y empeza tú a mí No dejes vida mía, que amándote me muera Por eso te lo ruego, será el jugo a mí sin mí Por eso te lo ruego, será el jugo a mí sin mí Despierta que a tu puerta te ruego de rodillas Con lumbre de la cumbre nocturna de cristal Con una clara luna, que besan tus mejillas Y argenta mi sedienta, mi cita musical Mi ensueño de arribeño, me dicen que tus labios Con mieles de claveles, mi vida endulzará Que distancia de mi ansia, febril tus dedos labios Con arete por amarte, mi frente rozará Alivia con tu tibia, caricia salvadora Mi pena flor morena, de mágica virtud A un premio a mi bohemio, desvelo que te llora Mi amarga noche larga, mi triste juventud De enojos por tus ojos, que son cual pasionarias Te invito niña al rito, sublime del amor Los celos hechicero, luz negra luminaria Con luces siempre dulces, alumbra en mi clamor Despierta que a tu puerta, te ruego de rodillas Con lumbre de la cumbre, nocturna de cristal Con una clara luna, que besan tus mejillas Y argenta mi sedienta, mi cita musical Mi ensueño de arribeño, me dicen que tus labios Con mieles de claveles, mi vida endulzará Que distancia de mi ansia, febril tus dedos labios Con arete por amarte, mi frente rozará Alivia con tu tibia caricia salvadora Mi pena flor morena, de mágica virtud A un premio a mi bohemio, desvelo que te llora Y amarga noche larga, mi triste juventud De enojos por tus ojos, que son cual pasionarias Te invito niña al rito, sublime del amor Lucero, hechicero, luz negra luminaria Con luces siempre dulce, alumbra en mi clamor El amor El amor El amor Llubias, morenas, triguerdeas Mujeres hay para el querer de toda la guía Así en lograr, por tempeñas Debe ser ella una bella paraguaya Ser paraguaya lo proclama El mirar pleno de ternura, de brusura El talle que al andar derrama Y muereza en la cintura En esta tierra de valientes El más valiente entre valientes queda preso Cuando unos labios sonrientes Su miel de hechizo nos ofrezco en un beso Nunca veréis que hace alarde En un dolor en su inocente regocijo El hombre héroe o cobarde Para su amor es solo un hijo Debe ser ella paraguaya Debe ser ella paraguaya Debe ser ella paraguaya El padre de los padres El padre de los padres Hoy me la cerroga a mí y con la banda de aceite Año mío y cobe, no topa y guía, na, na Hoy me dené en baera, ayer ver o voy a estar Ayúba se está vuestén, de resté, se señó la Hoy me dené en baera, ayer ver o voy a estar Grito por tu presencia, porque si siento ausencia y catunta y pirupá Música 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 Constante siempre te espera Donde forjamos nuestra ilusión Volve que siempre te espero Volve que te quiero ver No ves que me desespero Si me falta tu querer Volve vida de mi vida Volve vida de mi amor Volve mi prenda querida Volve a mi corazón Aquel sorzal que tanto quería Fue la alegría de nuestro hogar Al saber que ya no volvería Él no comía y dejó de cantar Y si piensas volver a mala mía A nuestro rancho y que felicidad Volverá de nuevo la alegría Y el sorzal comenzará a cantar Volve que siempre te espero Volve que te quiero ver No ves que me desespero Si me falta tu querer Volve vida de mi vida Volve vida de mi amor Volve mi prenda querida Volvea mi corazón Volve a mi corazón Volve a mi corazón Volve a mi corazón Ya no pienso Y pedirte que me quieras Porque tienes tanto orgullo corazón Solo vengo en esta noche del recuerdo A decirte cuánto sufro en mi herfandad Te adoraba y jugaste con mis sueños Sin piedad tú te alejaste de mi amor Yo no sé si me quisiste ver llorando Es por eso no te importa mi dolor Aún vi de la pasión que yo sentía De aquel tiempo que tú fuiste Semae Voy ya lejos de tu arrullo vida mía Por tu culpa yo de ti me separé Algún día cuando tú ni me recuerdas Llegará hasta tus lares mi canción Mi canción que es mensajera de mis penas Que te trae en esta noche mi perdón Llegará hasta tus lares mi canción Llegará hasta tus lares mi canción Y la que te trae en esta noche mi canción Y la que te trae en esta noche mi canción Y la que te trae en esta noche mi canción Y la que te trae en esta noche mi canción Y la que te trae en esta noche mi canción Y la que te trae en esta noche mi canción Y la que te trae en esta noche mi canción Y la que te trae en esta noche mi canción Y la que te trae en esta noche mi canción Y la que te trae en esta noche mi canción Y la que te trae en esta noche mi canción Y la que te trae en esta noche mi canción Y la que te trae en esta noche mi canción Y la que te trae en esta noche mi canción Y la que te trae en esta noche mi canción Y la que te trae en esta noche mi canción Y la que te trae en esta noche mi canción Y la que te trae en esta noche mi canción ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!